Después de cuatro meses de manifestaciones de la ciudadanía que traspasaron las barreras por la falta de una oncóloga infantil, fue presentada la oncóloga mexicana Alejandra Carranza, destinada a suplir la carencia del hospital clínico. La profesional, antes de iniciar sus funciones en la región, cumplirá un periodo de pasantía en los hospitales Roberto del Río, Calvo Maquena y en Valdivia, lugares donde además visitará a los niños que se encuentran en tratamiento. En la actualidad hay 36 niños bajo tratamiento oncológico o de cáncer, 7 en fase aguda, 3 de ellos están en Santiago y otros 3 en Valdivia. De aquí a mañana van a estar inscritos en el UNACOM para que podamos darnos la certificación en la Seremia de Salud y podamos hacer el contrato. A partir del primero de junio se incorporaría tanto el doctor Varela como la doctora Carranza al servicio de salud Magallanes en el hospital clínico. El doctor Varela como médico intensivista en un área que era falente en nuestra red y nos faltaba justo el sexto pediatra. Cuando trabajamos con pacientes oncológicos allá en México realmente es un impacto muy importante en las familias. El cáncer en niños realmente es una noticia muy triste cuando se les llega a informar a los padres y entiendo que para ellos es un gran sufrimiento poder primero lidiar con la enfermedad, con todas las complicaciones derivadas del tratamiento, son tratamientos largos y me imagino que sumado a todo lo que yo ya he vivido con los padres, aparte que se les vaya un médico, entiendo que es una preocupación muy grande. Afortunadamente ya ahorita hay terapias que aumentan la sobrevida en la mayoría de los niños y pues sobre todo estas alianzas entre países que podemos apoyarnos cuando suceden este tipo de cosas. Efectivamente yo soy pediatra y después hice una subespecialidad en terapia intensiva pediátrica, entonces vengo a ofrecer y como decían, un granito de arena a atender a los niños de esta región. ¿Qué le parece la fama que ha adoptado su señora respecto a la llegada? Estoy muy contento, estoy muy contento por ella, la verdad es que me enorgullece mucho y es para mí un honor también acompañarla. El hecho de poder contar con un oncólogo en la región responde a las condiciones que tenemos y hemos dado. Tenemos una infraestructura, un equipamiento, una capacidad que nos permite tener un tratamiento al nivel de lo que significa el tratamiento de cáncer en la región de Magallanes y tuvimos que pelear por un oncólogo una vez que lo perdimos y lo perdimos un oncólogo porque teníamos las condiciones para eso y reconocer el esfuerzo que ha hecho el gobierno a través del Ministerio de Salud porque cuando hablamos de redes sociales hablamos de redes sociales de profesionales y de las invitaciones que se hacen desde el Ministerio de Salud a otro Ministerio de Salud. La oncóloga Alejandra Carranza comenzará los tratamientos oncológicos con los 7 menores que se encuentran fuera de la región y con los 36 en tratamiento en el mes de julio. Para fines de año sumarse otra doctora de oncología que llegará a apoyar en los casos de cáncer de los menores.